¡Suscríbete al canal! También en sectores de valle, donde habrá chubascos a lo largo de la mañana. El resto del área tendrá tiempo nublado y seco. La región andina despierta con lluvias sobre el eje cafetero, los santanderes, Antioquia y el altiplano cundiboyacense. La orinoquía inicia su mañana con lluvias suaves. Siguen las precipitaciones en Bichada y Arauca. En zonas de Meta y Casanare habrá sistemas nubosos constantes. En la Amazonía persisten los sistemas nubosos. La mañana en el sur del país estará pasada por agua también en Amazonas, Baupés y Guaviare. Bogotá amanece con tiempo seco, aunque no sorprenderán lloviznas intermitentes sobre el oriente de la capital. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de la orinoquía y la zona andina. Alerta roja por incendios en regiones andina y Caribe. Alerta naranja en las regiones andina, Caribe y Amazonía. Alerta naranja por deslizamientos en las regiones andina, Caribe, Pacífico, Orinoquía y Amazonía. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el mar Caribe y en el océano Pacífico. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descarguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.